Camino al terror presenta En la noche del domingo 21 de agosto de 1955, Elmer Lucky Sutton, un joven de unos 20 años, estaba visitando a su madre Glenny Langford y tres medio hermanos menores para ayudarles a cultivar en su granja, a 8 millas al norte de Hopkinsville, en Kentucky. Lucky fue acompañado de su esposa Vera y sus amigos Billy Ray y June Taylor con el fin de pasar el fin de semana. Su hermano JC y su cuñada Lynn, además de un amigo de la familia Ope, también estuvieron allí esa noche. Después de una abundante cena preparada por la señora Langford, el grupo de once se entretenía con un juego de cartas cuando de repente Billy Ray, al regresar a la casa tras haber ido al pozo para sacar agua, dijo que acababa de ver un objeto redondo y metálico con rayas de color arco iris detrás de él, moviéndose por el cielo sobre la granja. Los presentes lo escucharon y se lo tomaron como una broma al principio, creyendo que se trataba de otra de las típicas bromas que a Billy Ray y Lucky les gustaba gastarse entre ellos. Pero Billy Ray parecía realmente molesto por lo que había visto, a pesar de la insistencia de los demás de que probablemente era un meteorito o una estrella fugaz. Cuando le pidió a su esposa June que le creyera, ella se echó a reír como el resto de habitantes de la casa. No dispuesto a dejarlo pasar, Billy Ray hizo que Lucky saliera al pozo con él para poder señalar exactamente dónde había visto el objeto atravesando el cielo. Lucky no sabía qué pensar sobre la historia de su amigo, pero estaba claro que algo le había asustado. Se dirigían de regreso para reanudar su partida de cartas cuando algo los detuvo en seco, un objeto brillante acercándose desde el bosque por la parte trasera de la casa. A medida que se acercaba, se dieron cuenta de que era una pequeña criatura, parecida a un humano, con ojos grandes, dos piernas que parecían flotar en lugar de caminar y dos brazos levantados como si se rindieran. Lucky gritó un improperio y los dos hombres entraron corriendo, cerrando la puerta atrás de ellos. Al parecer, y gracias a la posterior investigación, se supo que casi al mismo tiempo, un vecino a un cuarto de milla al norte de la granja, notó la presencia de unas luces en el bosque cercanas a la casa de los Sáton, y pensó que la familia estaba buscando a uno de sus cerdos que se habría escapado. Más tarde, cuando escuchó disparos, se imaginó que estaban tratando con un gato montés u otro tipo de animal salvaje que intentaba atacar a su ganado. Clenny, la matriarca, no entendía el porqué de tanto jaleo. Había vivido en la propiedad durante décadas y nunca experimentó nada ni remotamente extraño, pero no quería que el testimonio de Lucky sobre duendes de otro mundo asustara a sus hermanos menores, así que los envió a la cama. Lo siguiente que supo fue que los muchachos estaban haciendo guardia a las puertas de acceso a la casa. Lucky en la parte delantera con una escopeta calibre 12, y Billy Ray en la parte trasera con una del 22. No podía creer lo lejos que estaban dispuestos a llegar para gastar una broma. No voy a tener miedo a mi propia casa, pensó. Una vez que a Lucky se le metía algo en la cabeza, su madre sabía que no podría convencerle de lo contrario. Así que trató de obtener respuestas a través de una conversación con su amigo Billy Ray. Tal vez se trataba de una broma de los dos muchachos a sus esposas. Entonces se acercó sigilosamente a Billy Ray, que se encontraba apostado frente a la puerta trasera. ¿De qué se trataba exactamente este juego? le preguntó en voz baja. Señorita Glenny, espero que no tenga que averiguarlo, respondió Ray. Estaban sentados allí, en silencio, esperando, mientras todos los demás, excepto Lucky y los niños, hablaban en la sala de estar. Cuando una figura de unos tres pies de altura apareció en la puerta destacando entre la oscuridad de la noche. Glenny gritó y todos corrieron a esconderse. Billy Ray disparó al posible intruso perforando un agujero en la puerta de entrada. Luego, estimulado por la curiosidad, salió al porche. Mientras lo hacía, dice que una mano con garras se agachó desde el tejado agarrándolo por el cabello. Sin saber la intención de la criatura, Ali agarró a Billy Ray y lo arrastró de regreso a la casa. Lucky salió y apuntó con su arma al techo. Disparó y la criatura rodó por el tejado desapareciendo en el bosque, aparentemente ilés. En la sala de estar, un par de ojos brillantes y un conjunto de garras aparecieron en la ventana. JC disparó a través del cristal con una escopeta de calibre 20. Muy cerca, Billy Ray lo siguió con otra bala. La criatura impactada dio la vuelta y salió corriendo. Glennie, una mujer religiosa que acababa de ir a la iglesia ese mismo día, comenzó a rezar. Por lo que ella sabía, las criaturas de ojos brillantes que habían aparecido en su granja fueron enviadas por el mismísimo diablo. Los disparos habían despertado a sus hijos más pequeños del sueño y comenzaron a preguntar qué es lo que estaba sucediendo. Glennie les dijo, el buen señor cuidará de nosotros y nos protegerá, tanto para tranquilizarlos a ellos como a sí mismo. Lucky instó a las mujeres a llevar a los niños al sótano y esconderse. Todos menos Glennie obedecieron. Apenas podía creer lo que había visto antes. Ella necesitaba volver a verlo para estar segura de que no lo había imaginado o soñado. Lucky y Billy Ray inspeccionaron el patio delantero mientras JC, Ope y Glennie esperaban nerviosos dentro de la casa. JC iba armado con una pistola. Alguien gritó y señaló hacia la parte superior de un arce. Esta vez, todos podían ver claramente a uno de los pequeños hombres, posado en una rama, observándolos. Sin pensárselo, dos veces le dispararon, pero en lugar de caer al suelo, el ser flotó. El ruido que escucharon cuando dispararon a otro que venía a la vuelta de la esquina sonó como balas que golpeaban metal. También se alejó flotando. Al darse cuenta de que sus disparos eran inútiles, los hombres se retiraron. De vuelta al interior de la casa, el grupo trató de ordenar sus pensamientos en medio de preguntas aceleradas. ¿Qué son estas cosas? ¿Eran duendes o demonios? ¿Sus brazos levantados indicaban una intención inocente? Si no querían hacer ningún daño a los ocupantes de la casa, ¿por qué siguieron regresando después de recibir un disparo? Las balas pueden no haber asustado a los intrusos, pero alguien señaló que la luz brillante parecía dañar sus grandes ojos de pupilas amarillas. Cada vez que se encendía una luz, los seres retrocedían. Entonces, encendieron todas las luces de la casa y esperaron. Afuera, estaba inquietamente silencioso. Uno de los niños comenzó a llorar invadido por los nervios. Lucky estaba tratando de pensar qué hacer a continuación cuando oyeron rasguños provenientes del techo. Salió corriendo, apuntó con su arma a la parte superior de la casa y disparó a la criatura que allí se encontraba. El ser flotó y desapareció de su vista más allá de los árboles, aparentemente ileso como los demás. Se hacía cada vez más claro que estos duendes no podían ser disuadidos, al menos de ninguna manera de las que una familia de agricultores tenía a su disposición. Era hora de salir de allí cuanto antes. Cuando la cosa parecía tranquila, todos corrieron hacia sus autos y se apilaron como pudieron en ellos para huir despavoridos de la granja. El sargento que trabajaba en la recepción de la estación de policía de Hopkinsville no sabía qué decir a las 11 personas que habían llegado antes de la medianoche a su oficina. Uno de ellos dijo que habían estado luchando contra pequeños hombres de plata durante horas. El oficial no les creyó la historia a un principio, pero era obvio que algo los había asustado. ¿Por qué si no se habían presentado ante él tan tarde y muertos de miedo? El oficial llamó al jefe Russell Greenwell, quien a su vez llamó por radio a la policía estatal de Kentucky, a la oficina del sheriff del condado de Christian y a la base del ejército de Fort Campbell, que envió a su propio personal policial. El periódico local se enteró y envió a un fotógrafo a tomar unas instantáneas y conocer información sobre el caso. En una hora, al menos media docena de agentes de la ley y miembros de los medios de comunicación se reunieron en la granja de los Atom junto con la familia que ya estaba de regreso. Las autoridades registraron la propiedad con linternas, pero no encontraron señales de los pequeños hombres. Solo agujeros en los cristales de las ventanas y muchas cubiertas de cartuchos de escopeta. Un oficial notó que algo brillaba en el bosque, pero tras una búsqueda exhaustiva no encontró nada. En el suelo de la parte de la casa, desde donde la que había disparado a uno de los supuestos seres, parecía estar manchado con algo que emitía un brillo iridescente cuando se veía desde un ángulo. Los oficiales interrogaron a los miembros de la familia por separado, pero todo lo que obtuvieron fue la misma descripción consistente de lo sucedido esa noche. La investigación resultó infructuosa y finalmente la policía decidió irse sin llegar a conclusión alguna. A las tres y media de la madrugada, después de un sueño irregular que nunca fue profundo, Glennie se incorporó de la cama al observar la presencia de uno de los pequeños hombres al otro lado de la ventana de su habitación. Llamó a Lucky, que dormitaba en el sofá de la sala de estar. Él y Billy Ray pasaron las siguientes dos horas vigilando con sus armas. Dicen que las criaturas se fueron justo antes del amanecer, lo último que la familia sabría sobre ellas. Un domingo por la tarde, catorce años después, Geraldine Sutton, de ocho años, miraba la televisión con su hermano y su hermana cuando un hombre y una mujer llamaron a la puerta principal. Geraldine abrió. La pareja, que parecía que acababan de salir de la iglesia, quería saber si sus padres estaban en casa. Una vez que Lucky, que había salido de una de las habitaciones para hablar con la pareja, se dio cuenta de lo que querían, pensó que ya era hora de permitir que sus hijos fueran partícipes del suceso que lo había perseguido desde entonces. Sus invitados estaban escribiendo un libro sobre avistamientos ovnis, explicó, y querían que contribuyera con su propia experiencia. Fue la primera vez que oyeron hablar a su padre del espeluznante encuentro extraterrestre. A mi papá no le gustó como la gente lo trató una vez que se supo la historia, dice Geraldine, que ahora se llama por su nombre de casada, Steve. La gente se burló de él, fue traumatizante. Todavía hasta el día de hoy los testigos que están vivos tienen miedo de hablar. Durante el verano de 1969, después de hablar con los ufólogos, Lucky llevó a Geraldine y sus hermanos de vuelta a la casa de su infancia para mostrarles dónde había tenido lugar uno de los momentos cruciales de su vida. Llevaba mucho tiempo abandonada, aun así la propiedad mantenía el pozo, además de una extraña impresión circular en el suelo, donde Lucky pensó que la nave espacial podía haber aterrizado esa noche. En los días siguientes al suceso, después de que las estaciones de radio y los periódicos, incluido el New York Times, informaron sobre el incidente, cientos de buscadores de curiosidades visitaron la granja, a menudo ridiculizando a los satón como ignorantes o fraudulentos. Cuando los letreros de prohibido el paso resultaron inútiles para desanimarlos, la familia intentó cobrar la entrada, 50 centavos por ingresar al terreno, un dólar por información y 10 dólares por tomar fotografías. Después de eso, los escépticos los criticaron como fabulistas que buscaban la fortuna. La familia se cansó de ser hostigada y sus miembros, llamados mentirosos, decidieron marcharse de la granja los 10 días del incidente. La abuela de Steve, Glennie, una viuda de unos 50 años que siempre había vivido en el lugar, se sintió tan conmocionada por el encuentro que vendió la granja y se mudó a un apartamento en la ciudad. Se sentía más segura con otras personas. Lo que sucedió esa noche también afectó a su tío JC. Ya no podía mantener un trabajo. Psicológicamente le afectó en exceso, dice Steve. Surgieron multitud de teorías sobre las afirmaciones de los Saturn. Durante las investigaciones posteriores, los miembros de la familia fueron interrogados por separado, cada uno describiendo los eventos de la noche y la apariencia física de las criaturas, de 3 a 4 pies de altura, con musculosos cuerpos superiores y piernas atrofiadas, grandes ojos brillantes y orejas puntiagudas, de una manera consistente. Diferentes artistas realizaron bocetos similares basados en sus descripciones individuales. Si bien el incidente finalmente atrajo la atención del proyecto del libro azul de los OVNI, los documentos sugieren que su equipo nunca investigó oficialmente el asunto, más allá de consultar con sus homólogos de Fort Campbell que habían estado brevemente en la escena la primera noche. Una de las investigaciones más exhaustivas del incidente de Kelly fue realizada en 1956 por la ufóloga Isabel Davis, y publicada varias décadas después por el Centro de Estudios OVNI, un grupo fundado por el astrónomo Dr. J. Allen Hinek, investigador civil del Proyecto Libro Azul. Su informe de casi 200 páginas, coescrito con Ted Blocker, incluye mapas detallados, dibujos, registros documentales, resúmenes de relatos similares en todo el mundo y entrevistas con varios miembros de la familia Saturn e investigadores policiales. Davis resumió la preocupación de este último por la falta de evidencias físicas, pero a su juicio ninguna de las explicaciones posibles, un engaño deliberado, una obra publicitaria, alucinaciones grupales, tenía sentido. Si bien surgieron preguntas sobre si los jóvenes estaban exagerando, posiblemente alimentados por almacenes ocultos de licor, la fuerte impresión de Davis después de conocer a la señora Langford fue la de una matriarca sombría y sin sentido que aborrecía el centro de atención y no tenía motivos para mentir. Davis señaló que ninguno de los testigos tenía antecedentes de hacer acusaciones falsas o absurdas. En el año 2006, Joe Nickel, investigador principal del Comité Internacional de Investigación Escéptica y un autodenominado investigador paranormal, revisó la evidencia acumulada en un artículo titulado Asedio de los Little Green Men, el incidente de Kelly, Kentucky en 1955. En él, levantó sospechas sobre lo que llamó el testimonio bordado de Billy Taylor. Comparó el avistamiento de ovnis de Taylor con informes similares de ese día que sugirieron un pequeño meteorito en las cercanías. En cuanto a los pequeños hombres, Nickel presentó una explicación utilizada para otras historias de encuentros alienígenas, los búhos. En particular, el búho cornudo, también conocido como el búho Hood, que tiene alas largas que podrían confundirse con brazos, junto con garras, ojos amarillos, orejas largas y cabezas redondas que también podrían coincidir con la descripción de los pequeños hombres. En cuanto a su brillo metálico, sugiere Nickel, podrían haber estado reflejando fácilmente la luz de la luna. Pero, aunque se sabe que los búhos son activos al anochecer y extremadamente agresivos al defender su nido, algunos investigadores cuestionan las caracterizaciones de las criaturas como hostiles. Para algunos, su comportamiento esa noche en Kelly parecía ser simplemente curioso. ¿Qué te ha parecido la historia? ¿Hubo o no un encuentro directo con seres extraterrestres? ¿Qué de verdad en este caso y qué de alucinación o mentira? Deja tus comentarios y suscríbete al canal para formar parte del Club de los Amigos del Terror.